En esta imagen tenemos el descubrimiento accidental de una acción biológica en productos de síntesis. Bueno, como ustedes saben, cuando se busca sintetizar un fármaco o una molécula bioactiva, a veces nos encontramos con tremendas dificultades sintéticas. O, más que dificultades, muchas veces las reacciones no generan un único producto o no generan el producto esperado. El laboratorio Roche está buscando crear esta molécula con el fin de obtener un compuesto de acción neuroléptica y fíjense que la ciclación esperada, que sería una ciclación que genera un anillo de siete, no ocurre. Bueno, ustedes saben que desde el punto de vista orgánico, bueno, si aquí ustedes cuentan, del oxígeno hasta el carbonilo hay siete átomos y uno por efecto de distancia, uno por efecto entrópico, diría. Hay una probabilidad ya de que un isómero de la hidroxilimina logre ciclar con el carbono carbonílico. Pero fíjense que curiosamente no se obtuvo este producto, sino que por el contrario cicló con el nitrógeno. Ahora, una vez que cicla, uno, o los investigadores mejor dicho, buscaron hacer una reacción con metilamina atacando el carbono, aquí dice CH2-cloro, que sería en grupo R, CH2-cloro. Ellos buscaban atacar y producir un producto de este tipo, pero no atacó ahí, sino que atacó, como podemos ver acá, dentro del ciclo. Se atacó al carbono dentro del ciclo, generando un reordenamiento y produciendo este producto de aquí abajo. El producto final, así generado, corresponde a un producto de tipo benzodiazepínico. Es una benzodiazepina y es un compuesto con acción psicotrópica. La molécula que tenemos aquí abajo en particular, cuando en R1 hay cloro, se llama clordiazepóxido. O sea, estos fármacos que están acá y todas las moléculas que tienen esta estructura, tienen acción ansiolítica. Una acción ansiolítica es una acción que elimina la ansiedad, calma los nervios, produce relajación muscular, y eso ocurre por un efecto sobre los canales gabaérgicos. Ahora, el punto es que cuando una cosa no resulta, desde el punto de vista orgánico, no hay que desecharlo, sino que hay que analizar qué es lo que se obtiene, porque esas nuevas moléculas generadas también podrían ser de utilidad. Tengo una pequeña interferencia, denme un par de segundos para solucionarlo y vuelvo inmediatamente. Desde el punto de vista químico, ¿qué tienen de interesante? Voy a ampliar un poquitito la imagen para que se vea mejor. ¿Qué tienen de interesante este tipo de sistemas? Bueno, en primer lugar, tal como está dibujada la molécula, a ver, yo les voy a hacer la pregunta, porque aquí vamos a aplicar siempre varias cuestiones de química orgánica. ¿Ven algún grupo funcional básico dentro de la estructura? ¿O cómo creen ustedes que es la basicidad de este sistema? Si es que se llegara a protonar, ¿dónde se protonaría? ¿En el nitrógeno eneóxido? ¿En el nitrógeno imínico? ¿En el nitrógeno amínico? ¿Dónde creen ustedes? O sea, habría dos posibilidades, en el nitrógeno imínico y en el amínico. Esos son dos posibles centros de basicidad. Exacto, muy bien, porque precisamente este nitrógeno está positivo, así que aquí no puede ocurrir. Y acá hay una particularidad, tenemos que aquí el par electrónico puede entrar en resonancia y es muy probable de que el nitrógeno imínico sea más básico que el nitrógeno amínico. Está todo esto conjugado, pero lo más probable es que si se llega a protonar, tal vez sea en este nitrógeno imínico. Ahora hay que considerar también el efecto estérico, ya obviamente el amínico es más accesible, pero electrónicamente hablando, ese nitrógeno sería el punto básico de la estructura. Muy bien, ¿por qué digo esto? Porque siempre uno está buscando formar sales de compuestos orgánicos. ¿Por qué? No porque uno busque mayor solubilidad. Piensen ustedes que la mayoría de las moléculas bioactivas, ¿por qué vía uno espera que ingresen? Por la vía oral y por lo tanto uno espera que sea una molécula absorbible en el estómago, en el intestino. Sin embargo, se busca formar sales por la principal razón de que las sales son más fáciles de purificar y son más estables a la degradación a través del tiempo. Por ejemplo, a la degradación lumínica, a la degradación oxidativa. Y es por eso que la mayoría de los fármacos existen en forma de sales. Porque son mucho más estables y porque son mucho más puros que una forma base libre, por así decirlo. Muy bien. A veces también se encuentran compuestos por un efecto inesperado en la aplicación terapéutica de drogas conocidas. Nótese, un efecto inesperado. La molécula que estamos mostrando acá a la izquierda es una sulfonamida antibacteriana. Y si ustedes recordarán de la clase pasada de ayer, veíamos que este sistema, una sulfonamida conectada a un anillo aromático, generaba un compuesto antibacteriano. Efectivamente, estos son compuestos bacteriostáticos. Con el fin de obtener una conformación más rígida, investigadores ciclaron y posteriormente redujeron este doble enlace de aquí abajo. Llegando a este producto llamado hidroclorotiazida. Ahora, ustedes dirán, ¿por qué los investigadores buscan ciclar? ¿Cuál es el fin de ciclar una molécula? El fin es obtener una molécula más rígida. Y al mismo tiempo más selectiva. Por un determinado target. ¿Ok? Sin embargo, al hacer esto, en vez de obtener un antibacteriano más selectivo, lo que obtuvieron fue un compuesto que ya no tenía actividad antibacteriana, sino que actuaba como diurético. ¿Qué es lo que hace un diurético? Esta es una imagen del nefrón, la mínima unidad estructural funcional del riñón. Lo que hace el diurético es favorecer la excreción de agua, porque favorece la excreción de sales, de sodio y de potasio, y eso no sale solo, sale con agua, y por lo tanto se excreta un mayor volumen de orina. Es un compuesto que tiene aplicación, por lo tanto, en personas hipertensas. Así que como podemos ver, de nuevo, cuando uno ve que se pierde una actividad biológica, un segundo, ese compuesto muy probablemente va a tener otra actividad biológica distinta, que también puede ser muy muy buena e interesante, como en este caso. Ahora, respecto al descubrimiento basado en estrategias bioquímicas, consiste en estudiar, conocer a profundidad y entender una ruta bioquímica, y a partir de esa ruta bioquímica, crear una molécula que participe en dicha ruta bioquímica, o que la bloquee. O de alguna manera, por otra parte, aprovechar el metabolismo de la ruta bioquímica, para que el compuesto que yo estoy diseñando sea activo. A ver, expliquémoslo con ejemplo mejor. Si ustedes se fijan, la molécula de la derecha, acá dice dopamina. Voy a maximizar esto para que podamos ver bien. La dopamina es una catecolamina, es un sistema, ¿no es cierto?, de tipo benzeno dihidroxilado, con una cadena de tilamina, esto está protonado a pH fisiológico, y la dopamina es el neurotransmisor encargado de regular estados de adicción. Se dice que las personas adictas tienen un desbalance brutal en el sistema dopaminérgico, lo tienen hiperactivado, o sea, finalmente el adicto es alguien que, por ejemplo, un drogadicto es alguien que necesita cada vez liberar más y más dopamina en su propio cerebro. Eso es lo que hacen las drogas que producen adicción, sobreestimulan los sistemas dopaminérgicos neuronales. Por otra parte, la dopamina también regula la motricidad. Y si regula la motricidad, está encargada de mantenernos con un movimiento esquelético voluntario. Cuando no hay dopamina o cuando fallan los receptores dopaminérgicos, tenemos la enfermedad de Parkinson. En el Parkinson lo que ocurre es que los receptores dopaminérgicos, o sea, los receptores proteicos donde actúa la dopamina, comienzan a ser destruidos por razones todavía no muy bien conocidas. Hay un factor autoinmune también de por medio. El punto es que los receptores dopaminérgicos comienzan a disminuir a nivel cerebral. Y si no hay receptores dopaminérgicos, entonces el efecto de la dopamina se ve reducido. Y por lo tanto vamos a tener problemas de motricidad. O sea, vamos a tener movimientos involuntarios como se produce en el Parkinson. Bueno, una estrategia sería, como no podemos crear más receptores dentro del cerebro de la persona, lo que sí podríamos hacer es darle más dopamina. Bueno, se ha intentado, pero no funciona. ¿Por qué? Porque la dopamina es rápidamente metabolizada por el hígado. No llega nada al cerebro. Segundo problema, la dopamina genera serios efectos gastrointestinales. Genera náuseas, vómitos, diarrea, a tal extremo que no se puede dar por vía oral. Así que la estrategia de darle dopamina al paciente no sirve. Sin embargo, y aquí viene la parte interesante, podemos dar un precursor de la dopamina llamado L-Dopa. L porque es de la serie L y corresponde a un aminoácido cuya estructura química es idéntica a la de la dopamina salvo que tiene un carboxilato más. La L-Dopa, por acción de la dopa de carboxilasa cerebral, se transforma en dopamina. Y por lo tanto, se convierte en el verdadero fármaco, por así decirlo. Así que la L-Dopa sería un profármaco. Ahora bien, nótese lo siguiente. Esta L-Dopa también podría ser decarboxilada a nivel periférico en el plasma sanguíneo antes de llegar al cerebro por dopa de carboxilasa periférica. O sea, esto es una enzima que también se encuentra en la periferia y por lo tanto, el problema sería que si se decarboxila en la periferia no va a poder atravesar la barrera hematoencefálica dado que es una molécula iónica con carga, le va a costar mucho y más encima va a ser metabolizada por otras vías adicionales. Para eso se da este compuesto que está aquí abajo, la metil L-Dopa, que tiene aquí un grupo metil en esta posición y ese grupo metil genera un, aparte de un impedimento estérico, una restricción electrónica para que la dopa de carboxilasa pueda reducir este carbono. No puede sacar todo este grupo funcional. O sea, este es un inhibidor de dopa de carboxilasa periférica de tal manera que la L-Dopa logre llegar al cerebro donde es biotransformada en dopamina. Entonces, como pueden ver, esa es una estrategia bioquímica para el diseño de una nueva molécula activa. ¿Qué implica? Implica que si queremos diseñar por esa vía tenemos que conocer la ruta metabólica que vamos a intervenir. Segundo ejemplo, también bastante trascendental. Como bien saben, las células neoplásicas, las células de cáncer, son células que se reproducen muy rápido. Son células que están permanentemente en una fase replicativa y por lo tanto pasan muchas veces por esta fase llamada la fase S celular que consiste en la síntesis de material genético de ADN. Bueno, para que la célula tumoral, y bueno, en realidad cualquier célula, pero la célula tumoral está siempre en un ciclo reproductivo. La célula tumoral necesita producir bases nitrogenadas para sintetizar ADN y una de las bases nitrogenadas que necesita es la timina. La timina, la célula tumoral la sintetiza a partir de uracilo. El uracilo es la base nitrogenada propia del ARN y a partir de esta base por metilación en esta posición de acá una metilación oxidativa se produce timina. La única diferencia como pueden ver es el grupo metil. ¿Quién lleva a cabo este proceso? La enzima timidilato sintetasa. Toma el uracilo y por lo tanto lo que hace es sacar un hidrógeno de esa posición y conectar un grupo metil un proceso oxidativo complejo. ¿Ok? No es llegar y sacar un protón y meter ahí un grupo metil de manera perfecta en esa posición. Viendo lo que ocurre dentro de la célula los investigadores diseñaron imitando al uracilo el compuesto 5 fluoruracilo que lo que hace es engañar a la timidilato sintetasa haciéndose pasar por uracilo pero no es uracilo obviamente entonces lo que hace la timidilato sintetasa toma el 5 fluoruracilo intenta romper el enlace de carbono fluor para transformar este compuesto en timina que es necesario para que la célula tumoral pueda reproducirse pero la enzima no lo puede hacer ¿por qué? porque ahora este no es un protón es un fluor y por lo tanto de esa manera lo que se consigue es la inhibición competitiva de la enzima estamos alimentando por así decirlo el sitio activo de la enzima con 5 fluoruracilo impidiendo que ingrese dentro del sitio activo el uracilo se fijan es bastante interesante la estrategia y ahora la pregunta que surge y que no se puede hacer bueno ¿por qué la enzima no puede sacar el fluor y colocar ahí un grupo metil si el fluor en tamaño es muy muy cercano al hidrógeno de hecho el fluor es el único átomo de la tabla periódica que es en tamaño prácticamente igual que el protón ¿por qué entonces no puede sacar el fluor y meter ahí un grupo metil? ¿se les ocurre alguna explicación? ¿alguna explicación? bueno aquí hay que charmar un poquito de la parte físico-química del asunto a nivel molecular ¿puede ser por el enlace doble? ¿está con jugón? el estrés pide el enlace doble quizás pueda molestarse con el núcleo del fluor que es más electronegativo a ver mira no te entendí muy bien Sebastián ya porque se escucha como un poco a la distancia pero mira más que la electronegatividad lo que ocurre es que el enlace carbono-fluor es uno de los enlaces más fuertes que existe desde el punto de vista energético el enlace carbono-fluor tiene mucha mayor energía que el enlace carbono-hidrógeno entonces desde el punto de vista energético la enzima puede romper un enlace carbono-hidrógeno pero no puede romper un enlace carbono-fluor el enlace carbono-fluor de hecho o la química del fluor es toda una química aparte que se estudia dentro del contexto de la química orgánica porque da origen a productos a compuestos orgánicos bastante interesantes desde el punto de vista físico-químico entonces la explicación es esa es que este enlace cuesta mucho romperlo y por lo tanto la enzima no lo puede romper y no puede insertar ahí un grupo metil recuerden ustedes que por ejemplo uno de los polímeros más ocupados por la sociedad actual es el teflón el teflón se ocupa para impermeabilizar para forrar para recubrir superficies de sartenes de ollas de artefactos de cocina porque el teflón resiste enormes temperaturas si ustedes en un sartén de teflón ustedes pueden freír un huevo eso ahí estamos por arriba de 100 grados celsius y mucho más para ollas o para cualquier otro artefacto donde se requiera recubrimiento el teflón soporta grandes temperaturas sin romperse porque está formado por carbono flúor el teflón es puro carbono flúor es una cadena es un es un polipropileno por así decirlo pero solamente con flúor en vez de hidrógeno en la actualidad podemos echar mano aparte de estas estrategias que ya hemos descrito de dos grandes técnicas una técnica llamada la técnica CUSAR y en la técnica CUSAR lo que uno hace es de alguna manera correlacionar estadísticamente parámetros físico-químicos con la actividad biológica con esta técnica se descubrió por ejemplo esta molécula que está acá que es una fluoroquinolona se descubrió norfloxacino que es un antibacteriano es un inhibidor de la enzima DNA girasabacteriano y esta molécula muy típico ya de una estructura sintética el ocupar heterociclo el evitar centros quirales si fijan esta molécula fue descubierta por esta técnica o sea proviene de resolver una ecuación otra técnica es mediante un estudio de docking o sea mediante un acoplamiento molecular inducido donde lo que uno hace es descargar una estructura de una proteína visualizarla en tres dimensiones y viendo el sitio activo uno puede crear una molécula de interés ya y bueno estas dos técnicas las vamos a ver y vamos a profundizar en ellas a lo largo de este bloque ahora lo que me interesa y que tengan siempre en cuenta es que toda interacción ligando receptor en el caso que uno disponga de la estructura del receptor de la proteína se puede visualizar hoy en día se puede optimizar se puede medir y de esa manera podemos diseñar una molécula de manera racional cuando el receptor no existe lo podemos crear virtualmente pero obviamente entrega resultados mucho menos exactos que cuando el receptor sí existe cuando digo sí existe me refiero a que está cristalizado y disponible para poder visualizarlo en cualquier plataforma computacional apropiada gráficamente lo mismo que acabo de explicar recién tenemos estas dos grandes vías para poder descubrir una molécula bioactiva la primera mediante una ecuación estos métodos en general se llaman métodos Cusar y lo que hacen es crear una ecuación del tipo y igual a x más b ¿no cierto? o sea a 1 x 1 etcétera ya etcétera o sea mediante ecuaciones de regresión multilineal uno puede obtener información útil para diseñar una nueva molécula ¿qué ventaja tienen estos métodos? que no ocupan la estructura del receptor no estamos obligados a conocer la estructura química del receptor para crear la molécula lo único que necesitamos la estructura de los ligandos y aquí no estoy hablando en el sentido inorgánico del término sino se le llama ligando a cualquier compuesto que es capaz de enlazarse a un receptor necesitamos conocer la estructura de los ligandos para crear nuestra ecuación o bien si disponemos de la estructura del receptor podemos ver el sitio activo podemos ver la cavidad y dentro de esa cavidad podemos crear una creación desde la nada una molécula que encaje perfectamente y por lo tanto nosotros aumentamos la probabilidad de éxito ahora el hecho que estemos diseñando de esta manera ya sea por una vía o por la otra no garantiza un éxito del 100% a veces uno crea cosas que a la hora de probarlas fallan y recuerden que muchas veces fallan por razones farmacocinéticas ok que el compuesto se quedó pegado en la membrana el compuesto se metabolizó porque ahí también hay un tremendo salto a veces las cosas que funcionan bien in vitro no significa que vayan a funcionar bien en vivo dentro de una célula no es lo mismo que dentro de un animal y estos dos métodos pueden interconectarse unos con otros o sea no son excluyentes podemos combinar ambos métodos para diseñar de manera más robusta y llegando al final de esta parte introductoria quisiera mencionar que hasta el momento hemos estado hablando de receptores ¿no es cierto? el receptor tanto o la enzima tanto bueno ¿cuáles son los grandes targets biológicos? los podemos clasificar en dos grandes tipos los de membrana y los citosólicos cuando hablamos de un target de membrana pueden ser prácticamente de dos tipos receptores de membrana que son proteínas que reciben señalización intercelular o un canal iónico que es un poro que permite el flujo de iones y de agua a través de él dentro de los receptores hay un grupo que es el más importante llamado los receptores acoplados a proteína G que son receptores de siete dominios de transmembrana o sea atraviesa siete veces la membrana hay también receptores que atraviesan más o menos sí hay otros también hay hasta de doce dominios de transmembrana hay incluso receptores como este último caso que atraviesan una única vez pero que cuando son activados por el ligando endógeno por dentro generan una señalización enzimática entonces a grandes rasgos podemos tener que el target está anclado en la membrana sean receptores o sea un canal que ya derechamente tiene un poro que permite el flujo de sustancias o bien podemos tener algo soluble como por ejemplo enzimas muy relevante receptores en el núcleo receptores nucleares en el núcleo de la célula y el material genético mismo como en el caso de los antitumorales que directamente pueden impedir el desenrollamiento del material genético para que la célula tumoral no se reproduzca muy bien entonces cambiamos ahora de apunte vamos a continuar y ahora vamos a ver los métodos cualitativos para el diseño de compuestos bioactivos así que denme un pequeño segundo para hacer la transición bien lo que vamos a ver ahora es cómo optimizar un prototipo de manera cualitativa o sea de manera manual pero racional y sistemática aquí hay una imagen que nos muestra un núcleo en este caso de un compuesto cefalosporínico de acción antibacteriana y se describe en torno a este núcleo todas las modificaciones que conviene hacer o que no conviene hacer para aumentar la actividad biológica este es uno de los grandes objetivos de la química medicinal llegar a este tipo de análisis generar este tipo de mapas que son una orientación cualitativa para poder crear compuestos bioactivos bueno la primera pregunta que formalmente uno se tiene que hacer es si existe alguna relación entre la estructura y la actividad biológica para nosotros hoy en día esto es evidente pero en el pasado no lo era los primeros estudios los primeros estudios de este tipo involucraron a extractos de curare los cuales tienen acción bloqueante neuromuscular y los investigadores de antaño se dieron cuenta que esa acción era función de tener una estructura de amonio cuaternario lo recuerdan ayer yo mencioné que si uno tenía dos amonios dos nitrógenos positivos podía bloquear el canal colinérgico o sea hay una relación este es el punto entre estructura química y actividad biológica otros estudios se sabe que los alcoholes de cadena larga tienen acción hipnótica son depresores del sistema nervioso los alcoholes lo que hacen es ralentizar la transmisión del impulso nervioso no solamente el alcohol etílico todos los alcoholes de cadena larga sobre todo a mayor peso molecular mayor acción hipnótica o sea hay alcoholes que son mucho más potentes pero también son mucho más tóxicos porque los alcoholes de cadena larga se pueden transformar algunos de ellos en aldeídos los cuales son bastante tóxicos a nivel celular por el metabolismo propio del cuerpo me refiero ok entonces aquí vemos que hay una relación matemática por así decirlo hay una función que va a correlacionar un descriptor físico-químico o un descriptor estructural con la acción biológica entonces podemos decir que al ser la actividad función de la estructura nosotros podemos hacer una descripción meramente cualitativa de cómo la actividad se relaciona con la estructura y eso se llama un SAR o relación estructura-actividad pero si logramos encontrar una ecuación que describa esta relación dicha relación ya es cuantitativa y eso se llama CUSER de sus siglas en inglés relación estructura-actividad cuantitativa ahora bien por otra parte recuerden que la acción biológica de un compuesto puede ser de dos tipos lo primero que vimos en la clase pasada específica o inespecífica los fármacos de acción específico son los más importantes los más relevantes y siempre uno va a querer diseñar o encontrar una molécula de acción específica o sea que actúa en un receptor por lo tanto el ligando con el receptor forma un complejo ligando receptor donde la mayor parte de las veces esta interacción es de tipo no covalente ¿ok? mucho cuidado con eso la mayor parte de las veces la interacción ligando receptor es de tipo no covalente respecto a la acción inespecífica es cuando se producen alteraciones en la membrana un fármaco que altera membranas y que no se une a un receptor es de acción inespecífica ejemplos clásicos son los anestésicos generales aquí está mal de decir generales como los que veíamos de ejemplo la clase pasada aunque hoy en día se ocupan otros ya no se ocupa hetero cloroformo cuando se va a operar a una persona porque el hetero y el cloroformo son mucho más hepatotóxicos que las moléculas que se disponen hoy en día que también son de tipo hetero dicho sea de paso muchos de esos son de tipo hetero y las sales de amonio cuaternario las sales de amonio cuaternario son perturbadores de membrana son detergentes que disuelven membrana y por lo tanto tienen efecto antiséptico de superficie vamos a ver cómo se realiza un estudio de relación estructura actividad y mediante qué criterios trabajar ahora para qué modificar un prototipo para qué modificar una molécula que uno encuentra que ya puede ser buena per se porque siempre es posible optimizarla siempre es posible mejorar su farmacodinámica por ejemplo siempre es posible mejorar su potencia su selectividad o reducir su toxicidad aquí hay un ejemplo de una molécula orgánica de origen natural altamente útil es un digitálico se llama dicoxina que sirve para las personas con insuficiencia cardíaca ahora fíjense la estructura que tiene es una estructura de tipo hormonal es una estructura parece un esteroide ya recordando lo que comentaban ayer solamente que este es más complejo porque está conectado a todo este sistema glucocídico aquí al final es una molécula bastante polar que lo que hace es activar la bomba de potasio cardíaca y por lo tanto mejora la contractilidad cardíaca pero este compuesto es súper tóxico o sea si el paciente se pasa la dosis podría eventualmente morir morir de un infarto así que aparte de mejorar la potencia muchas veces lo que uno quiere también es reducir la toxicidad de una molécula que ya tiene una buena actividad también muchas veces lo que uno quiere es mejorar la farmacocinética porque ya dijimos que el 40% de los fracasos son porque los compuestos son potentes son selectivos pero fallan en la farmacocinética tienen un mal ADME la absorción es mala la distribución es mala el metabolismo es muy extenso o se excreta muy rápido bueno un conocimiento apropiado del ADME nos va a permitir crear una molécula que supere todas estas limitantes pero al mismo tiempo un conocimiento apropiado del ADME también permite diseñar compuestos ejemplo esta molécula que está acá es el medazepam familiar para ustedes si por supuesto porque recién veíamos el clordiacepóxido que era muy parecido que era un psicotrópico es un ansiolítico bueno miren para que haya actividad se sabe que el farmacóforo es la estructura que estamos viendo acá sin ningún sustituyente pero hay que tener en esta posición de acá un doble enlace a un heteroátomo en esa posición de ahí tenemos que tener o un carbonilo o una imina o un nitrógeno que forma parte de otro ciclo o sea hay que tener un doble enlace a un heteroátomo para tener actividad pero este no lo tiene entonces qué explicación podríamos dar porque medazepam es un fármaco ok se vende la explicación es que en realidad medazepam es un profármaco y cuando la persona lo consume por vía oral al llegar al hígado el hígado oxida esta posición generando ahí un carbonilo transformándose en el verdadero fármaco entonces si sabemos cómo es el metabolismo de un compuesto también podemos crear cosas interesantes como este profármaco y otras veces queremos optimizar la formulación de un compuesto o sea queremos hacer que el compuesto no queremos mejorar su potencia sino que simplemente queremos hacerlo más estable o que sea soluble en agua y eso se consigue mediante la formación de una sal casi siempre vamos a querer tener nuestros compuestos en forma de sales así que si el día de mañana se ven involucrados en algún laboratorio en alguna tesis donde tengan que crear un compuesto y probarlo después bioactivamente si tienen la posibilidad de que eso exista en forma de sal mucho mejor van a tener una molécula más pura más manipulable más estable en el tiempo y eso da resultados biológicos mucho mejores porque al ser también más soluble en agua recuerden que todas las células están en medio acoso los resultados son más más claros por así decirlo desde el punto de vista biológico hay menos interferencia y menos margen de error bueno la molécula que está acá es la clozapina que corresponde a una estructura tricíplica de tipo piperacina es una piperacina conectada a un triciclo este tipo de estructuras es lo que se conoce como un neuroléptico o sea son moléculas dadas para el tratamiento de la esquizofrenia y bueno uno de los problemas es que a veces los pacientes esquizofrénicos no quieren consumir el medicamento son reacios a consumir la droga y por lo tanto una estrategia sería inyectársela pero así como está no la podemos inyectar sino que tenemos que formar una sal hidrosolubre por ejemplo por burbujeo de ácido clorhídrico podemos hacer precipitar esto de éter y conseguir una sal ¿cómo lo haríamos? bueno habría que ver dónde se va a protonar lo más probable es que el centro más básico sea el nitrógeno piperacínico distal entonces ahí podríamos tener una sal por ejemplo una sal de tipo un cloruro ya un amonio cloruro de esa manera conseguimos un compuesto que es soluble en agua bueno no todo es tan maravilloso ¿qué pasa si no encontramos análogos de gran actividad? no importa no se desalienten el consejo que yo doy ya es acumulen moléculas tengan muchas moléculas porque al tener muchas moléculas se puede construir una ecuación para construir la ecuación uno necesita moléculas muy activas y moléculas menos activas no sirve si todas son activas tenemos que tener un rango de actividad entonces avanzamos en la construcción de la ecuación así que no importa si no todas las moléculas que comencemos a crear en el laboratorio son activas por otra parte al poder crear la ecuación vamos a avanzar en la comprensión del farmacóforo que es uno de los principales objetivos de la química medicinal recuerden un conjunto de moléculas va a tener la misma actividad si tienen el mismo farmacóforo ya definimos este concepto y ahora vamos a profundizar en él hay dos grandes vías para definir el farmacóforo la estructural y la geométrica la estructural es cuando los compuestos comparten un núcleo en común la geométrica es cuando comparten elementos en común no me refiero a elementos químicos sino a ciertos elementos geométricos fisicoquímicos etcétera eso nos da una ventaja porque nos independiza de un núcleo en común pero es una complicación porque hay que lograr visualizar cuáles son esos elementos importantes que definen el farmacóforo y así allá vamos primero farmacóforos estructurales y vamos a ver aquí unos que son rearchi conocidos ya en literatura miren voy a ampliar la primera parte ahí tenemos dos de himno analgésicos o sea de narcóticos de analgésicos fuertes y anestésicos locales si el día de hoy ustedes quisieran investigar nuevos narcóticos o nuevos anestésicos locales tendrían que muy probablemente partir por estructuras que tengan este núcleo porque se sabe que este núcleo es un núcleo que genera compuestos con esas actividades o sea para producir un narcótico es necesario tener un anillo aromático conectado a un carbono cuaternario y a tres carbonos de distancia entre el anillo y el nitrógeno terciario o sea si ustedes no respetan este patrón por muy creativos que sean no van a tener actividad analgésica segundo si quieren crear un anestésico local tienen que respetar este otro patrón un anillo aromático un conector polar carbonílico a cierta distancia que está reportada que es una distancia aproximada de cinco angstrom de un nitrógeno terciario protonable si respetan este patrón vamos a tener un anestésico local ahora antes de proseguir esto significa que no podemos diseñar o proponer algo novedoso sin alejarnos de este núcleo no también es posible pero obvio que es más difícil ya podríamos hallar otro farmacóforo que también tenga por ejemplo actividad anestésica y porque ese otro farmacóforo se va a unir a otra cavidad de por ejemplo en este caso el canal de sodio que es donde actúan los anestésicos locales ¿se entiende? entonces es posible también hallar otro farmacóforo ya ahí cargó tenemos dos nuevos acá el de antihistamínicos H1 y el de antidepresivos tricíclicos o sea si ustedes quieren crear una molécula antihistamínica llámese una molécula que sea capaz de combatir las alergias necesitarían este patrón estructural uno uno o dos anillos aromáticos donde Y puede tener o no un puente metilénico un conector de tipo oxígeno o su derivado isostérico ya voy a explicar esto aquí nos referimos con derivado isostérico y dos átomos de carbono a un nitrógeno terciario como pueden ver se repite el nitrógeno el nitrógeno yo les dije es lo más común en compuestos bioactivos el tener nitrógeno es tremendamente común y permite generar una sal clorhidrato protonable a pH fisiológico y por lo tanto solublenable y por lo tanto estable ok manipulable si quieren quieren crear un antidepresivo tienen que seguir este patrón bueno la depresión es una enfermedad tan común en la sociedad actual este es uno de los tantos patrones para antidepresivos que se han descubierto este es el más antiguo tricíclico se llaman y estos compuestos tienen que respetar esta estructura de tipo divenso diacepínica donde muchas veces hay un patrón de dos nitrógenos o de uno y un oxígeno o de uno y un CH con una cadena de tres y un nitrógeno terciario protonable finalmente bueno no no quiero ir no voy a ir detallando así uno por uno en extremo detalle pero aquí tenemos varios donde ustedes ven la diferencia evidente barbitúricos derivados de un núcleo hidantoínico o sea compuestos de tipo en este caso hipnóticos pero también anticonvulsivos antiguamente los barbitúricos se vendían por su efecto ansiolítico hasta que las personas empezaron a morir por sobredosis porque estos son mortales a altas dosis producen paro cardiorrespiratorio así que hoy en día todavía existen pero están reservados nada más que para las personas con epilepsia luego tenemos las sulfamidas antibacterianas tenemos luego las sulfonilureas ahora esto que está acá no es igual a lo anterior ojo porque en el caso de una sulfamida lo único que ustedes tienen ahí es valga la redundancia una sulfonamida o sea una azufre con dos oxígenos y un nitrógeno en cambio aquí hay una urea que al mismo tiempo ahí está el núcleo urea que sería el carbonilo con los dos NH conectados a la sulfona bueno ese patrón que es distinto al anterior da origen a un antidiabético a eso nos referimos con un hipoglicemia anteral y finalmente aquí tengo un núcleo también antiguo de lo que era un agente antitumoral una mostaza nitrogenada con este patrón bien particular simétrico con dos cloros bueno la verdad es que así como está no es activo sino que este es un agente alquilante que se activa en el medio biológico y particularmente es un alquilante de ADN de material genético alquila el ADN de las células tumorales y si el ADN está alquilado no se puede desenrollar ni replicar apropiadamente y la célula tumoral muere ahora ¿cómo es que esto alquila? así directo como esta no tal vez ustedes podrían decir bueno este carbono es electrofílico hay un cloro en realidad no es así como actúa sino que se bioactiva de la siguiente forma ocurre un ataque desde el nitrógeno al carbono liberándose un átomo de cloro y tenemos la siguiente estructura nitrógeno positivo y aquí tendríamos CH2 cloro esta estructura de tipo bueno en este caso sería como un óxido de estireno pero con un reemplazo de oxígeno por nitrógeno es un electrófilo fuerte es un electrófilo activado y ese puede ser atacado por el ADN ustedes saben que el ADN tiene oxígeno tiene nitrógeno dentro de la estructura y eso puede atacar abrir el sistema de tal manera que vamos a tener la alquilación del material genético de esa manera entonces se produce la alquilación bien entonces hasta ahí con los farmacóforos estructurales denme un segundo ya y reanudamos inmediatamente vimos entonces los farmacóforos estructurales que consisten a tener un núcleo en común veamos ahora la otra vía que es la vía geométrica que es tener elementos en común y aquí arriba a ver para que no se enreden centrémonos de a poco en la parte de arriba primero aquí arriba hay dos moléculas de origen natural alcantotesina y streptonigrina que son antitumorales por acción inhibidora de una enzima llamada topoisomerasa 1 al inhibir esta enzima tenemos efecto antitumoral desde el punto de vista químico son moléculas complejas observen que este es un pentaciclo 1, 2, 3, 4, 5 ciclos conectados por la cara con distintos centros quirales por lo tanto no es una molécula que uno quisiera sintetizar en el laboratorio sin embargo se encontró que para que tengan el efecto antitumoral inhibidor de la topoisomerasa 1 son átomos claves en el anclaje a la enzima el nitrógeno que vamos a ir destacando acá separado a cierta distancia de dos oxígenos cuando se cumple este patrón estructural tenemos inhibición de la topoisomerasa 1 vamos para el otro lado ¿qué tienen común con la streptonigrina? desde el punto de vista estructural muy poco son moléculas diferentes la streptonigrina es un sistema de tipo quinónico bifenílico entonces no se parece estructuralmente si aplicáramos el criterio anterior diríamos que son dos farmacóforos distintos porque no tienen nada en común en la estructura pero un análisis más detallado nos lleva a encontrar que de nuevo se está repitiendo esto de un nitrógeno separado de dos oxígenos tanto arriba como aquí abajo y se respetan las distancias de separación entre el nitrógeno y los dos átomos de oxígeno entonces vamos a concluir en este caso de que comparten el mismo farmacóforo geométrico camptotesina y streptonigrina ¿ya dónde los investigadores dieron el salto hacia adelante? porque estas moléculas son moléculas complicadas dependemos de la fuente natural para estarla extrayendo sintetizarla en el laboratorio sí se puede pero es complicado es costoso hay que separar compuestos con centros quirales como en el primer caso entonces ¿por qué no mejor diseñar algo nuevo que sea fácil pero que contenga el mismo farmacóforo geométrico? entonces el farmacóforo geométrico está resumido en este pequeño triángulo un nitrógeno a 8 y 6 angstrom de 2 oxígenos y los oxígenos entre sí separados por 3 angstrom de distancia este es el farmacóforo que contienen esos dos compuestos antitumorales bien respetando este esquema geométrico triangular se propuso esta molécula que es la mitosantrona la mitosantrona es una molécula de síntesis una de las primeras evidencias que nos muestra que este es un compuesto de síntesis que es perfectamente simétrico si ustedes trazan aquí un plano por la mitad se van a dar cuenta que la mitad de arriba es igual a la mitad de abajo así que esa molécula es de origen sintético lo otro contiene grupos sencillos no contiene grupos quirales y si hay una fusión por la cara pero no es difícil de obtener ok y si ahora buscamos el farmacóforo ahí está un nitrógeno a dos separado de dos oxígenos respetando estas distancias que estaban mostrando en el triángulo y esto se repite acá arriba porque aquí arriba también está el nitrógeno separado de los dos oxígenos entonces como la molécula es simétrica tiene doble probabilidad de encajarse bien en el sitio activo de la enzima ese compuesto así diseñado mitosantrona es de síntesis y es un antileusémico es un fármaco ocupado para el tratamiento de la leucemia ahora ¿se sigue ocupando esto de definir farmacóforo hasta el día de hoy? por supuesto esto es algo que nunca va a caducar este es un artículo donde investigadores desarrollaron un nuevo farmacóforo para crear nuevos agentes antidiabéticos particularmente por inhibición de una enzima llamada la dipeptidil peptidasa 4 ¿qué ventaja tiene crear antidiabéticos que inhiban esta enzima en vez de los clásicos secretagogos como por ejemplo las sulfonilureas que mostrábamos delante en el ejemplo de farmacóforo estructural las sulfonilureas lo que hacen es por así decirlo exprimir el páncreas hacen que el páncreas secrete más insulina pero los inhibidores de dipeptidil peptidasa 4 generan un efecto secretagogo mucho más similar al efecto fisiológico cuando uno come alimento cuando uno come comida se secreta insulina de manera natural porque uno siente el sabor porque uno traga el azúcar y eso activa una serie de vías metabólicas bueno al inhibir esta enzima se genera ese efecto parecido a como cuando uno come alimento y por lo tanto se activa la secreción de insulina de manera más natural bueno para crear un inhibidor de esta enzima tienen que respetar este farmacóforo que está aquí abajo este trabajo fue publicado en esta revista en el chemical biology and drug design del año 2012 y si ahora analizamos los elementos ya es un poquito más complicado que un triángulo así como el que estábamos viendo recién y hay algunos elementos relevantes estos dos y que ustedes ven separado a 10,6 angstrom bueno la distancia ustedes saben que a nivel atómico uno siempre trabaja en angstrom no es una unidad del sistema internacional pero una unidad muy cómoda para definir distancias interatómicas donde un angstrom es igual a 10 elevado a menos 10 metros entonces tenemos dos HI HI son centros hidrofóbicos necesitamos tener dos centros hidrofóbicos separados a 10,6 angstrom de distancia por ejemplo podrían ser dos anillos aromáticos dos anillos de benzeno son centros hidrofóbicos no son solubles en agua ¿qué más? tenemos que tener un átomo HVD o un grupo funcional mejor dicho HVD que significa hydrogen bond donor o sea esto es un dador de puente de hidrógeno ¿ok? y como dador de puente de hidrógeno tiene que estar a 5,8 y 6,55 angstrom de los centros hidrofóbicos y este dador de puente de hidrógeno va a poder ser entonces aquí lo definimos HVD un grupo como OH un grupo como NH un dador de puente de hidrógeno puede ser un OH o un NH tiene que ser un grupo que tenga un protón polar como un alcohol o una amina y el protón o al menos uno de los protones porque recuerden que las aminas pueden tener más de un protón tiene que estar orientado hacia esta región del espacio ¿ok? respecto el farmacóforo geométrico tiene que tener cierto ángulo en el espacio que vaya más cercano de un centro hidrofóbico que del otro y por otra parte tenemos que tener un átomo HVA que sería un hydrogen bond aceptor o sea un aceptor de puente de hidrógeno que tenga un par electrónico ubicado en esta disposición angular y aquí cuando hablamos de un aceptor de puente de hidrógeno tiene que ser HVA un oxígeno que tenga por lo menos ¿no cierto? por lo menos un par electrónico libre el oxígeno tiene dos pero tiene que tener un par electrónico libre tiene que ser un nitrógeno que también podría tener un par electrónico libre o cualquier otro grupo ya como por ejemplo si es que hubiera un heterobátomo del azufre también podría servir pero los azufres en realidad los azufres no son muy buenos aceptores de puente de hidrógeno ya porque son átomos químicamente hablando blandos o sea tienen una pueden experimentar una fuerte polarización radial y por lo tanto es más difícil pero sí podría ser un azufre pero en vez de un azufre también sirve el flúor el flúor también es un buen aceptor de puente de hidrógeno ¿lo ven? entonces de esa manera hemos logrado definir un farmacóforo geométrico un farmacóforo geométrico que tiene orientaciones específicas en el espacio de alguno de esos grupos muy bien entonces partamos con el primer caso de modificación de un prototipo ahora vamos a ir viendo varios ejemplos los procedimientos ya para ir simplificando una molécula y el primer procedimiento se llama variación estructural disyuntiva que no es otra cosa que ir eliminando fragmentos de una molécula complicada cuando tengamos una molécula con n fragmentos le vamos a eliminar uno y así conseguimos un compuesto más simple ¿por qué queremos hacer esto? esto es muy útil cuando uno quiere simplificar productos naturales así que si el día de mañana llegan a descubrir un producto natural dos un producto natural